vamos a ver cómo le va a melvin ante el colombiano melvin es una de las caras de MR Boxing Promotion y se espera mucho de Melvin buena combinación de melvin arriba y abajo just a reminder, no lighted cell phone filming, please sigue Mero persiguiendo a Jesús Martínez Siguiendo la distancia del colombiano oh, buen cruzado de Melo estuvo muy cerca de hacer estragos de Martínez buen golpe ahora oh, oh, y aquí viene aquí viene el primer conteo, muy buena combinación de Christopher oh, se levanta al filo del conteo, levanta en el 9 vamos a ver si Melo puede finalizar oh oh no está bien Jesús Martínez no está bien Martínez está tratando de tomar un aire de recuperarse pero ahí lo persigue Melvin López oh, y aquí viene el segundo conteo un gancho al cuerpo que ha puesto en malas condiciones a Jesús Martínez y vuelve a vencer el conteo quedan 10 segundos 10 segundos para trabajar suena la campana y salva literalmente a la campana usted que está en el gimnasio todos los días con Melvin ¿qué nos puede decir de Melvin López? Christopher bueno pues Melvin es un muchacho muy tranquilo bastante entregado a la hora de entrenar y pues gracias a eso él obtiene su victoria ¿verdad? así contundente porque le meten yendo al gimnasio ¿para qué? ¿cree usted que estamos en presencia de un futuro campeón en Melvin? sí puede ser que sí Melo si él se lo propone él lo puede lograr pues nada todo el mundo si propongan las cosas pues cumple su objetivo exactamente vamos al segundo asalto se acabó wow no va a salir el colombiano nos están informando de la comisión se acaba este combate entonces ¿sale o no sale? no sale el hombre y todo termina aquí entonces victoria para no quiere continuar dice Frank Gentil que es el árbitro encargado de la acción así que victoria para Melvin López en el primer asalto había recibido un castigo muy duro y habíamos dicho que Martínez tomó el tren el avión a última hora bastante hizo en venir y salvar este show así que victoria para Melvin López que cierra por todo lo alto el 2020 y vamos a escuchar el veredicto oficial pero despedirnos mi querido Christopher y desearle que pronto nos veamos usted y yo aquí de nuevo en otra cartelera de Gop Talent de MR Boxing Promotion sinceramente yo así será Jorge y pues muchas gracias por compartir conmigo verdad la transmisión Dios quiere y otra velada vamos a escuchar el veredicto calls a halt to the mouth at 2 minutes 59 seconds on the first round your winner by TKO Melvin Melvin López López